¿Qué es la primera vez que me lo preguntan? ¡Qué linda Ana! Muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa y estoy muy contenta de poder compartirle a más personas mi historia de vida y que vean que pues las adversidades no son un impedimento para seguir con tu vida y con tus sueños. ¿Cuáles son las lecciones de Brenda Osnaya en esta vida? Mira, yo soy atleta de alto rendimiento desde que tenía ocho años de edad y el deporte a mí me ha enseñado muchas lecciones. Para mí el deporte es un maestro de vida que me ha dado herramientas para enfrentar las adversidades que se me han presentado. Yo cuando empecé a practicar patinaje de velocidad sobre ruedas, que es el deporte que practiqué desde niña, pues las caídas no se hicieron esperar porque es un deporte medio pues intenso y en donde agarras una velocidad de 40, 50 kilómetros por hora. Entonces yo recuerdo en una ocasión que me caí y llegué a mi casa muy raspada y llorando del dolor, pero mi mamá me dijo que pues me dijo ya no puedes ir, ya hasta aquí. Pero al día siguiente yo recuerdo que llegué de la escuela y me puse mi uniforme para irme a entrenar y pues es que me encantaba, o sea para mí el patinaje pues era como mi lugar favorito y me sentía pues como la mujer maravilla en patines. Muchas veces nos caemos pero podemos caer en el papel de víctima y en realidad pues es importante tomar responsabilidad de nuestra vida y a pesar de las caídas seguir adelante. Esa es una de las lecciones que yo podría compartirles el día de hoy. Y otra es creer en uno mismo porque cuando yo empecé a competir a nivel nacional, a mí me daba mucho miedo poderme enfrentar a niñas más altas que yo porque yo soy mucha parrita. Y recuerdo que en una ocasión cuando iba a entrar a una competencia pues yo tenía mucho miedo y mi papá me dijo Brenda no las vas a cargar. Y esas palabras se me quedaron pues grabadas en mi mente y me han servido a lo largo de mi vida. Brenda siempre has tenido esta cercanía con el deporte entonces desde que eras niña. Gracias a mis padres. Siempre has sido competitiva porque tus papás te enseñaron a ser competitiva o cuál es el mensaje que te enseñaron ellos para que tú sigas adelante y sigas en el deporte a pesar de toda tu historia. Definitivamente ellos, los papás son nuestros primeros patrocinadores. Son los primeros que creen en nosotros y más que todo en México es difícil vivir del deporte. Entonces sí tienes que tener mucha dedicación, obviamente pasión hacia el deporte como en todo en la vida y ser muy constante, muy disciplinado. Y pues ellos sí jugaron un factor determinante en cuanto a pues la motivación y el apoyo porque mi papá nos acompañaba a las competencias por toda la república y él vendía patines. Entonces era como algo muy familiar y este pero ese carácter competitivo siempre lo tuve desde desde pequeña me gustaba mucho pues ser la número uno en todo lo que hacía. Este, siempre competía como con mis primos, con mi hermano y pues creo que eso es importante obviamente una competencia sana pero esto también siento que es, ya lo tienes, ¿no? Es como tu esencia y obviamente también puedes desarrollarlo porque creo que también hay muchas cosas que a lo largo de la vida puedes, este, o sea, hay habilidades que puedes ir como incorporando a tu vida y hay otras que, con las que naces. Brenda, en el 2010 tu historia dio un giro. Sí, yo era campeona nacional en patinaje de velocidad sobre ruedas y mi sueño desde niña siempre fue ser campeona mundial en patinaje. Entonces yo cuando tenía 12, 13, 14 años ya me estaban llamando a la preselección de México para poder ir a eventos internacionales y logré ir a varios panamericanos de clubes que eran como eventos en Estados Unidos y también a un centroamericano juvenil y digamos que mi carrera como patinadora profesional iba creciendo hasta que en 2010 pasó, pues algo inesperado, yendo a una competencia selectiva rumbo a mi primer campeonato mundial rumbo, pues yo iba a buscar mi sueño que era mi pase a mi primer mundial que se celebró en Guarne, Colombia en 2010. y en este trayecto íbamos cuatro atletas, el entrenador y el chofer que era un metodólogo habilitado como chofer, entonces no tenía la experiencia para manejar y se quedó dormido, nos pasamos del otro lado de la autopista, chocamos de frente con otro coche a 140 kilómetros por hora y del fuerte impacto me desmayo y cuando, pues yo creo que entré como en un sueño, como si estuviera más bien como en una pesadilla de la que no puedes despertar y como cuando dicen que estás en un limbo y pues si estaba como entre la vida y la muerte, exacto yo cuando me despierto por el ruido de las sirenas, yo ya no sentía mis piernas y no las podía mover porque mis piernas quedaron encima de, yo quedé como un sándwich, entonces yo intenté, o sea me costaba mucho poder respirar nos trasladaron al hospital ¿qué pasaba por tu mente en esos momentos? ¿algo que recuerdes? la paramédica trataba como de mantenerme despierta, entonces me hacía muchas preguntas yo como que no asimilaba lo que estaba pasando, o sea era como... estabas en shock sí, y aparte era mucho dolor, mucho dolor en la espalda y ya hasta cuando llegué al hospital, me acuerdo de una escena que pues para mí, en ese momento tuve mucho miedo porque yo le pregunté al doctor que si me podía morir porque llegué al hospital y el doctor le dijo que me tenían que suturar rápido porque tenía una herida en la pierna izquierda yo perdí cuatro unidades de sangre y por la pierna corría peligro mi vida más que por la fractura de columna después de cuatro horas llega mi papá y el doctor le dice que yo tengo lesión medular completa T12L1 y que pues no iba a volver a caminar entonces mi papá entra con ese diagnóstico al cuarto del hospital y yo ya ni siquiera me podía sentar ¿Cómo te dicen eso a ti? ¿Cómo te dan esa información y cómo lo toma Brenda en ese momento? creo que es la primera vez que me lo preguntan pero yo, a mí no me tuvo que decir nadie que no iba a volver a caminar yo lo intuí desde el momento en que ya no sentí mis piernas yo sabía que iba a depender de una silla de ruedas de hecho yo le dije a mi papá cuando él se acercó le dije papá a mí no me importa no volver a caminar lo que yo quiero es vivir porque yo tenía mucho miedo de morir en ese momento y él me dijo Brenda no tan solo vas a vivir sino que vamos a ir por todo en la búsqueda de tu recuperación ahora tus entrenamientos serán tus terapias y las harás con la misma intensidad y disciplina que te caracterizan tus papás siempre han estado contigo el respaldo de tus padres ha sido excepcional y cómo es que esa rehabilitación ahora te trae a ser un atleta con un sinfín de reconocimientos, medallas eres de las más conocidas del país incluso tienes posición del número creo que 12 en el mundo si no me equivoco de lo que pude investigar de tu historia y talento esas terapias te llevaron a dar ese paso sí, sí, definitivamente yo a los cuatro días yo estaba pensando en qué deporte podría practicar desde una silla de ruedas y a mi mente se venía como el atletismo que era lo que más se parecía al patinaje que es pues carreras en silla de pista como ir corriendo pero a los cuatro meses yo duré como cuatro meses solamente en rehabilitación todo el día estaba en constante rehabilitación y a los cuatro meses mi fisioterapeuta me recomendó la natación como parte de mi rehabilitación entonces yo jamás me imaginé que yo iba a practicar natación y mucho menos con una discapacidad porque yo no sabía nadar técnicamente y ahora imagínate sin la movilidad de las piernas pues mi cuerpo se hundía y me costaba más trabajo poder aprender a nadar entonces yo llegué al equipo de natación paralímpica del estado y me invitaron a formar parte del equipo representativo de Nuevo León el incorporarme a un ambiente que en donde el común denominador no es la discapacidad sino la capacidad de superación yo llegué a un equipo en donde la mayoría de chicos tienen síndrome de Down y son campeones mundiales no solamente a mí me ayudaron sino que ayudaron también a mis papás no solamente a mí me ayudaron Gracias.